Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial No existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Tanto amor Que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía Sin tu amor Sin tu amor Que mi alma está vacía Sin tu amor Que mi alma está vacía Sin tu amor